Hoy en Zona H, el lenguaje corporal a la hora de ligar, así como lo yo señorita, señorito. Si el día de hoy va a salir de fiesta de pachanga al cine o a dar la vuelta, ponga mucha atención porque es probable que el día de hoy se lleve varios tips, pues para saber que le están tratando de decir eso a Zona H. Aquí comenzamos. Usted acaba de activar su membresía para Zona H. A partir de este momento, su estilo de vida se expande. Los exclusivos hábitos del hombre de hoy se reflejan. Zona H. Eventos, moda, tendencias y aromas. Zona H. Con Paulo Orendain y Sofía Álvarez. Zona H. Hey, muy buenas tardes. Ciudad de Guadalajara arranca el espacio de Zona H. Por supuesto, a través del 91.5 de FM Zona 3. El espacio en donde nos divertimos, en donde nos antojamos, en donde aprendimos cómo cultivar cosechas en las azoteas el pasado miércoles de forma espectacular. El programa en donde el día de ayer hablamos del nido vacío y pues les mandamos unas cuantas nalgadas a nuestros jefes. Y en el programa en el día de hoy, como ya es viernes, nos ponemos las pilas para decirles cómo interpretar el lenguaje corporal a la hora de ligar. En muchas ocasiones nosotros salimos a dar la vuelta, a dar el rol y nos encontramos con alguien que nos puede llamar la atención a la vista. Pero de la vista a los hechos, pues hay un pedacito. Entonces, bueno, por fin logra sacarle una que otra palabra y a lo mejor no le logra sacar nada. Y a lo mejor solamente cruzan miradas y a lo mejor, pues que cierra un ojo, que cierra el otro, que sube los hombros, que baja los hombros. ¿Esto significará algo? Pues en el programa del día de hoy vamos a hablar de esto, del lenguaje corporal a la hora de ligar. Obviamente desde perspectivas profesionales, obviamente desde perspectivas ambiguas y a lo mejor un poco, pues, más cualitativas, más, este, vibratorias, a mi parecer. Y bueno, trataremos de que Cristina Rosel se acuerde cuando se... ¿Cómo que me acuerde? Pues es que tú ya no ligas, Cristina, tú ya con tantos hijos, bueno, con tus tres hijos, con tu marido, tantos años tú. Pero todavía puedo ligar con mi marido. Ah, me lo parece muy bien. Hay que cultivar eso, ¿no? Claro. Y en el programa del día de hoy, bueno, solamente vamos a estar Cristina y yo, a la cual le doy la más cordial bienvenida, porque además, más adelante tendremos Cinema H. Cristina, está Sofía Álvarez, pues ya se fue a su despedida de soltera, la pobrecita. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Ella está... ¿Sigue ligando? Ella, cuidado, porque lo que se queda en Vegas, no, es que ya... Allá no hay lenguajes corporales, allá nomás hay corporales, punto. Así es. No, pero en fin, este, tenemos un programa especial y tenemos para esto a un invitado que, bueno, va a estar a lo largo de la hora con nosotros, pues para tratar de aclarar nuestras dudas y si no, por lo menos para confundirnos más. Y el caso es que salgamos al mercado, a ver que uno pesca, ¿no? Y ese es el chiste, Juan Pablo Altamirano, quien es consultor en imagen, está con nosotros hoy en Zona H y le damos la más cordial bienvenida. Juan Pablo, ¿cómo te lo va? ¿Qué tal, Pablo? Cristina, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos a audiencia. Y bueno, pues espero no confundirlos. Mejor, de hecho... Pero es que es más padre. Bueno, no. ¿Qué? O sea, el chiste es que salgamos, que tratemos de interpretar las señales, si es que son algunas señales, que no nos piratemos. Y que aprendamos a usarlas también. Eso es muy importante, Cristina. Creo que aquí la parte interesante es, con los hombres es muchísimo más fácil, pero con las mujeres sí, hay una línea muy delgada entre ser seductora y parecer otra cosa. O sea, delgada es seductora, ¿o qué dijiste? ¿Y la gordita qué? No, no es cierto, no es cierto. No, 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 nada que ver. No, digo nada. Ahora sí que las gorditas también tienen su encanto, ¿eh? Las gorditas tienen su encanto. No, está muy bien lo que dices porque, por ejemplo, yo que soy un poquito de otra generación, a mí me tocó que todo era mal visto. O sea, si todo lo que hicieras o si sales demasiado, si la falda es muy corta, si la boca es roja, si el pelo era parado, etcétera, era... Ahí vas como pareces... Lo que pasa es que antes estaba mal visto que una mujer diera el primer paso. Tomara iniciativa. Y hoy en día, si la mujer no da el primer paso, a veces pues se queda vestir santos porque hay tres, cuatro mujeres, este, casi por cada hombre. Porque hay, debido a estos fenómenos de migración y sobre todo a estas connotaciones sociales que tiene tanto el país, hay lugares o ciudades donde escasean literalmente los hombres. Entonces, pues las mujeres se pelean a los pocos que hay. Entonces, ya hay veces que los hombres somos, y yo me incluyo, somos bien lentos para darnos cuenta cuando una mujer nos está tirando la onda. Claro. Entonces dicen, oye, es que fulanita quería contigo. Ay, yo nunca me enteré. No, ya la tipa ya se casó, o sea, hace como dos años de eso. Llegaste tarde. No, sí, llegaste tarde. Oye, Sonora There's Something About Mary. ¿Se acuerdan de esta película no excelente en donde Best Steeler se lleva un bobby y medio? Y que después de muchos años se da cuenta que, pues sí, ella tenía un crush también con él. Y bueno, pasa toda la vida y por no haber sabido interpretar las señales en su momento, pues híjole, a lo mejor pudo dejar pasar una oportunidad de compartir algo especial. De hecho, por eso ayer, ayer en la mañana, no, perdón, hoy en la mañana veía una noticia sobre esta nueva aplicación que tiene, que funciona a través de Facebook, donde tú puedes dar de alta a tus amigos que literalmente quieran tener una aventura contigo. ¿Cómo? A ver, a ver. No, 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 no. Yo no me enteré de eso. Juan Pablo, si de favor me la explicas más. A ver, a ver. Claro, hay una aplicación que se lanzó hace apenas una semana. O sea, dentro de Facebook. Funciona con tu, funciona con tu directorio de Facebook, con tu lista de amigos de Facebook. Ok, ok, sí. O sea, agarra tus contactos de Facebook de tus amigos, ok, y les manda un... Es sumamente discrecional esta aplicación y entonces tú das de alta a tus amigos con los que quieres tener una aventura. Y entonces esta aplicación identifica, de todos tus amigos, cuáles de ellos te dieron a ti de alta. También para la aventura. Con los cuales ellos, pues, quieren tener un brincoteo contigo. O sea, que te facilita la vida, de alguna manera. Pero a lo mejor también te puedes agüitar. Sí, porque si de pronto nadie te dio un, este, entrón, pues sí, está medio grueso. No, y lo más loco es que también tú andes luego de payaso y lo estés dando de alta gente y luego te enteres que también de regreso y se pueden acabar... Yo creo que se va a prestar para muchas cosas. Por ejemplo, que tu amigo agarre tu celular típico que... Claro. Y tengas abierto el Facebook y pongas... No, tu aplicación. Quiero con todos y agarre la aplicación y así, ¿no? Todavía no sé exactamente bien cómo funciona. La aplicación estaba revisando apenas la nota en la mañana, pero sí sé que tiene algunos candados de seguridad precisamente para evitar este tipo de cosas. Solamente lo puedes ver tú como usuario, nadie más lo puede ver a quién diste de alta y solamente va a ser compatible, digámoslo así, con aquellas personas que también te ha dado de alta, entonces dices, ah, ok, ya hice match con esta otra persona, bueno, pues este, ¿qué onda? ¿a qué horas? ¿dónde? y pues, ¿cómo? Tú quieres, yo quiero, tú quieres, yo quiero, ¿a qué horas? ¿en dónde? Pero eso no es lenguaje corporal. Es el lenguaje virtual. Es el lenguaje virtual. Que hoy por hoy creo que también, este, hemos llegado a alejarnos del lenguaje corporal y nos hemos confiado de más del lenguaje virtual, ¿no? Estas, estas expresiones que vemos escritas a través de nuestro WhatsApp, esos, esas expresiones que a lo mejor vemos en nuestros inbox de Facebook, en nuestros mismos mails, y que en muchas ocasiones tú te puedes disfrazar detrás de una computadora y, pues... Hasta mensajitos así, con... No, bueno, los... Con jiribilla por Twitter, ¿no? Y según, y nuestro, el lenguaje corporal podríamos decir que hoy por hoy, pues, pueden ser los emoticons, ¿no? Que, pues, ya, ya hay muchos que ni les entiendo que si estás triste, que si estás contento... Sí, claro, los emoticons transportan un mensaje, digamos, más del tono emocional, pero como tú les haces un momento, sales de antro y es impresionante la cantidad de gente que está mirando para abajo... Claro. ...sus smartphones, en vez de estar viendo hacia arriba las, este, reacciones que puede tener un hombre o una mujer y su entorno para ver si puedes conectar con alguien. Y, no, la gente está más consultada en tus smartphones, entonces, cuando uno dice, oigan, pues, ¿pa' qué sales? Claro, completamente. Juan Pablo, Cris, ¿y qué les parece si vamos a la primer pausa comercial para, de regreso, entrar de lleno ahora sí ya con el tema? El lenguaje corporal. Yo sigo sin entender, por ejemplo, cuando te cierran el ojo. Yo, en vez de verlo como un coqueteo, yo lo veo como... ¡Chale! ¡Un tic! O un tic, ¿no? O de repente cuando las personas tienen los brazos cruzados o cuando las mujeres, este, no sé, hay muchas cosas que yo tengo dudas que al regreso me gustaría que nos ayudaras a descifrar, Juan Pablo. Y, sobre todo, nosotros que logremos entender y podamos poner la solución y, sobre todo, pues, ya dar el siguiente paso. Decir, no, yo te vi que traías X expresión o hiciste X movimiento con tu cabello o lo que tú quieras y, entonces, pues, ahí significa sobres, ¿no? Vamos a la pausa. ¿Les parece? ¿Te acuerdas de nuestras líneas telefónicas, Cristi Rosel o Nel? ¡No, no recuerdo! Es que nunca te ha tocado decirlas. No, yo no las digo. 3192-4200 y 3192-4266. Nos puedes escribir en arroba zona 3 noticias, por ejemplo, por ese... Perdón, por cierto, en Twitter. Y después de la pausa comercial continuamos con más de lenguaje corporal a la hora de ligar. Ya se acerca la nochecita, entonces, usted, prepárese. Volvemos con mucho más.